Y ya tenemos invitadas porque de Fundación Luces nos acompañan Mari Millard y Katherine Briseño esta mañana. Vamos a hablar pues sobre la Fundación. Como tal, hola Mari, buenos días, bienvenida. Gracias por abrirnos sus puertas. Gracias por acá nuevamente. Bueno, vamos a conversar primero de la Fundación y luego con Katherine un poco sobre el Gran Bazar. Buenos días. Claro, bueno, importante pues como siempre que hemos estado aquí, recordarles que Fundación Luces Panamá trabaja por el bienestar de todos esos niños con epilepsia, viviendo con bajos recursos y luchando contra el alto costo de los medicamentos. Entonces nosotros en Fundación Luces hemos venido a hacer un puente de ayuda para ellos y para poder tener mayor accesibilidad a sus medicamentos y tratar de mejorar la calidad de vida de todos estos niños y sus familias. ¿De qué manera? Porque la epilepsia no afecta solo al niño que la padece o a la persona que la padece, sino a toda la familia. Toda la dinámica familiar cambia. Ya no quieres salir por temor a una convulsión, ya no quieres ir a reuniones familiares por temor a una convulsión y empiezas a vivir aislado. Entonces, la epilepsia, por ejemplo, Mari, es una condición de la cual muy poca gente quiere hablar. Es correcto. Es una realidad. Y tal vez por eso no sabemos en Panamá que tenemos más de 50 mil personas viviendo con epilepsia porque las personas no lo hablan. Y muchos, les aseguro que muchos de los que nos escuchan tienen un primo, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo viviendo con epilepsia y no lo ha dicho hasta el día de hoy por temor al rechazo o a la discriminación de las cuales todavía hoy en día muchas personas son víctimas por vivir con epilepsia. Médicame, una persona que padece de epilepsia o que tiene condición de epilepsia, ya sea de nacimiento o adquirida en el tiempo, porque cualquiera de nosotros estamos susceptibles. Cualquiera que tenga un cerebro puede padecer de epilepsia. Yo eso. Cualquiera que tenga un cerebro puede padecer de epilepsia. O sea, yo quisiera que la gente entendiera porque las personas piensan, ah, es que me tomo una pastillita y ya. No, hay pacientes que necesitan más de un medicamento aproximadamente. ¿Cuánto cuesta un tratamiento de epilepsia o los medicamentos de epilepsia? Mira, los tratamientos pueden ir desde 20 dólares hasta 300 dólares mensuales, ¿verdad? Un costo promedio de 60. 60 es la media que nosotros hemos calculado con nuestros pacientes. Sin embargo, imagínate una familia en donde el papá es taxista, la mamá no puede trabajar porque se queda en casa cuidando a este niño y tiene un tratamiento de 300 dólares. Eso es imposible. Ahora, esto, en base a lo que he investigado sobre el padecimiento, pues, si tienes suerte de que el medicamento funcione. Exactamente, muy buen punto. Hay personas, pues, que por más dinero que tengan, pues, van a intentar obtener el resultado y, lamentablemente, hay personas que no reaccionan al tratamiento. Entonces, aquí estamos hablando de una lucha que va más allá de solamente conseguir la medicación y estar bien, porque a veces para algunos no es tan posible. Correcto. El 30% de las personas viviendo con epilepsia no reacciona con medicamentos tradicionales. Y, bueno, en otros países ya tenemos otras alternativas. Como el cannabis medicinal. Precisamente, ¿en qué ha quedado lo de la ley? Vamos otra vez. Vamos otra vez ahora con una nueva asamblea. Empezamos con una nueva asamblea, pero hay un gran camino ya recorrido, entonces, esperamos que sea un poco... Un camino que Fundación Luces arrancó, precisamente, porque una de las condiciones que se trata con el cannabis medicinal y que se ha aprobado, una de las principales, es la epilepsia. La epilepsia, correcto. Y empezamos un poco calladitos esta lucha, que gracias a Dios hoy ha sumado muchísimas organizaciones, muchísimas personas y ya hoy no estamos solitos en la asamblea, ya hay un grupo grande que representa esta lucha y, bueno, felices de poder lograrlo porque todo aquello que logre dar calidad de vida a las personas, yo pienso que es algo que se debe hacer. Así es el derecho de las personas a tener salud. Entonces, más allá de las medicinas, está la parte de la afectación psicológica y el impacto para una familia de, vas a vivir con epilepsia, porque empieza a vivir toda la familia con epilepsia. Entonces, precisamente por eso, nosotros queremos acondicionar en nuestras oficinas un salón para hacerlo consultorio psicológico para nuestras familias, porque hay casos que realmente lo requieren y en el sistema público a veces las citas demoran un poquito. A veces no, la mayoría de las veces. El 99.9% de las veces. Entonces, para dar solución a esta parte que nos parece tan importante, porque cuando hay estabilidad familiar todo se maneja mejor, hemos organizado una actividad de la cual Katherine les va a contar. Buenos días, Katherine. ¿Cómo están? Muy bien, bienvenida. Gracias. Bueno, esto va a ser un gran bazar. Detrás de todo esto, habemos muchas voluntarias. Hemos trabajado muy duro, en verdad. Va a ser un bazar solamente para recoger para este consultorio. Totalmente gratuito para los niños con epilepsia, los familiares, que en verdad dependen mucho también de esto. Esto va a ser el día jueves, viernes y sábado. De quincenas. Este jueves tendrán. Por favor, tener platita para todo esto. Vamos a tener de todo. Es una ocasión muy linda. Vamos a tener ropa de famosos. Lo sé. Yo decía, por ejemplo, hay ropa de verdad, y yo quiero agradecer al grupo de amigas y también personalidades que se han sumado, pues Marcela es una que va a donar algo, un vestido. Esos fabulosos que ella tiene. Por favor. Muchas, por ejemplo, de las personalidades, tenemos vestidos que solamente hemos usado una vez o dos veces y ya no lo puedes usar más. Y entonces lo están donando. Saludos, por ejemplo, a Paty Castillo, que hasta donó su vestido de novia, que costó más de 5 mil dólares. Ese vestido está aproximada a casarse y quiere un vestido fino. Y está hermoso. Está hermoso. Yo lo quiero, pero yo no me voy a casar. Así que, pero yo no sé. Yo me lo probé. Yo me lo probé. Y, por ejemplo, Vicky Urtemate de Rux, la esposa del señor Rómulo Rux, también mandó unas bolsas, unas ropas fabulosas. También está, por ejemplo, Lidia Arco, la actual primera dama, la señora Lorena Castillo de Varela, con un vestido también. Jaime Luna, entre otros famosos que han donado. Carolina también, de mentir, ya me dijo que por ahí nos va a mandar también. Y esta ropa está a un costo sumamente accesible. Hay cosas de un dólar, de 5, de 10, 20. Yo, o sea, ha sido muy difícil para mí, porque la verdad yo quiero todo. Pero sí, ropa súper bonita, en buen estado. En buen cuidado. Tenemos ropa hasta nueva. Sí. Que nos han dado que lo tienen en el clóset. Dicen, un día lo voy a usar, pero se queda ahí. En verdad, eso también nos apoya bastante a todos. Y los fondos que se recojan van a ser utilizados para el consultorio, para aportar este consultorio dentro de las oficinas de la Fundación Luz. Correcto. Totalmente. Queremos acondicionar el consultorio y luego tenemos ya hablado un acuerdo con algunas universidades que con sus estudiantes graduados de psicología nos van a poder apoyar con esta parte. ¿De qué manera es tan importante la ayuda psicológica para una familia que padece de epilepsia? Es que, fíjate, si no hay estabilidad psicológica, lo demás no se puede llevar. Porque imagínate, te dan una noticia de que tu hijo tiene epilepsia. No sabes qué es, cómo se hace, qué va a pasar. Y la epilepsia es una condición que su tratamiento te puede llevar hasta dos años de estabilidad porque te dan una medicina, no funcionó, cambiamos a la otra. Ahora te dan un tratamiento. Medicina con efectos secundarios, ojo. Correcto. Entonces, esta familia entra en esta incertidumbre. Incertidumbre es la palabra clave que acompaña a la epilepsia. ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo lo hago? Entonces, no tengo los recursos para pagar un psicólogo. Entonces, ¿qué hacemos? Se desmorona la familia completa. Y necesitamos familias sanas y familias fuertes para apoyar a la persona porque ella es suficiente con la condición con la que están lidiando. Ustedes hacen actualmente en Fundación Luces, creo que una vez al mes. Lo hacemos una vez al mes. Un círculo de padres que ya han pasado por ese proceso y han pasado su luto y siguen luchando. Unimos padres que están empezando con la condición con padres que ya lo han superado para darse autoayuda. Y esto ha sido maravilloso. Maravilloso. El efecto es fenomenal y sobre todo hablar con otras personas que entienden tu mismo idioma. Por eso es que los esperamos a todos este jueves, viernes y sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche en el edificio PDC. Esto es diagonal a la farmacia Metro de Ovarrio. Ok. El edificio donde está Addison House en la planta baja. Y jueves y viernes pueden ir a almorzar desde 5 dólares. ¿Va a tener comidita? Sí, hay comiditas, sodas, donuts, de todo. O sea que pueden ir a donar con lo que gusten. Si no quieren comprar ropa, pueden ir a comprar comidita, tomarse una sodita, de todo. Y como viene la ley de las bolsas plásticas que ya no se van a poder usar desde julio, también tenemos las bolsas reutilizables luces. Yo quiero ahí un par. Desde dos balboas. Así es que ayudan y están preparados para cuando entre y calen. Actualmente yo me vestí hoy del color de la epilepsia. El morado. Y esta falda que yo tengo, bueno ahorita no se va, pero esta falda que yo tengo, bueno como viste en la rosca de luces, mentira, yo fui a Addison a llevar mi ropa y entonces yo vi esta falda. Y dije ¿cuánto cuesta? Hay preventa. Y mira, esta, pero voy para allá. Mira, esta falda yo la compré allá, era nueva de mi amiga Patty Castillo y adivinen cuánto me costó esta falda de luces en el bazar o en la preventa. 10 dólares. ¡Ah! Nuevecita. Ahí está. Así es que vayan por sus faldas ustedes también. Muy bien, ya lo sabe, acerquense usted al bazar. que está organizando Fundación Luces. Hay ropa para caballeros también para Amael. Para Amael, ¿viste? Ahí está, anotado. Gracias por estar con nosotros, Mari y Katherine de Fundación Luces Panamá. Sigálo a usted también en las redes sociales, a ver si los tengo por acá. Arroba Fundación. Fundación Luces Panamá.